Uno, tiempo Ahora no pienso trabarme, soltarme, alarmarme Sentir que este plano ya en mi conciencia es tarde La mente está jodida, perdida, hermano, es nutrida Y a pesar de que tengo cicatriz, la herida arde En el minuto no supiste improvisar Mano, estaba bajito, ni me pudiste eliminar En serio, ni me pudiste eliminar Estoy tan bajo, mi hermano, ¿qué pasa? ¿Que tú no puedes conmigo estar? No quiero contigo estar En el minuto no pude improvisar Pero tú fuiste peor, en el minuto no pudiste hablar No podría decir una palabra sin tu lengua trabar Acabar con tu mente sin acabar tu propia tumba y después terminar Mano, es que aquí no existe tregas El enemigo de los dientes siempre será la lengua Mano, es que aquí, hermano, aquí no hay tregua Porque te gané, mi hermano, cara de yegua Cara de yegua, hermano, eso dice esta cagada El enemigo del hombre siempre es la lengua Y yo te juro que podría Y si quedría, podría rapear con la boca cerrada Y yo, hermano, para eso no me queda nada La boca, boca, nada Qué tontería Si tú rapearas con la boca cerrada jamás te entenderían Mano, en serio, no eres positivo Soy un cuerpo mentro Con un alma vivo Con un alma vivo, hermano, por eso te sentencio Claro que sí podría rapear con la boca cerrada Recuerda que los mejores poemas nacieron en silencio Y yo, hermano, no te sentencio Me abargo, me caigo, me levanto, lo siento Última No tiene ni calidad No importa si aquí me vayan a eliminar Al menos si supe rapear Aquí no es talento Recuerda, no es arroz con soledad Tiempo